Listo, el operativo de seguridad ya se está implementando en los alrededores del Estadio Tecnológico porque dentro de unos minutos los rayados del Monterrey reciben a las Águilas de la América. Un total de 375 elementos de policía y vialidad de Monterrey participarán en el operativo de seguridad en el primer partido de la semifinal entre los rayados de Monterrey y las Águilas de la América en el Estadio Tecnológico. Del total, 300 serán policías municipales y 75 agentes de tránsito, quienes en coordinación con elementos estatales y de emergencia atenderán cualquier contingencia dentro y fuera del estadio. Pues bueno, vamos a tener los elementos necesarios y también elementos de seguridad pública para el traslado de la porra de la América. Sabemos que la principal problemática se puede dar al término del evento, entonces vamos a todavía reforzar un poco más, con mayor elementos y sobre todo dividir a las porras y que salgan un saldo blanco principalmente de este partido. El funcionario precisó que la dinámica en el tema de restricciones viales será la modificación a un solo sentido en las calles que normalmente son de dos, esto para permitir llegadas y salidas más rápidas. Bueno, es un día laboral, es un día laboral y sobre esto sabemos que tenemos que reforzar además de la vialidad del estadio, las vialidades aledañas para tener una mayor fluidez, aunque este partido se espera que sea a las 21 horas, dos horas antes todavía es finales de una hora pico que tenemos en nuestra ciudad y vamos a reforzar sobre todo las vialidades aledañas al estadio. Dentro del operativo también se llevarán a cabo algunas acciones contra automovilistas que se estacionen en lugares prohibidos o que manejen bajo los efectos del alcohol. Si se van a trasladar o pretenden ingerir algunas bebidas alcohólicas que lo hagan con moderación, que se trasladen en transporte público o un conductor designado. Todos los días lo tenemos a partir del día primero de diciembre y este día lo vamos a tener. Exhortaron a llegar con tiempo para evitar complicaciones viales en la zona del tecnológico, además de evitar cualquier acto de violencia. Imágenes de José Franco, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.